La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Pop Story porque esta era Eu considerava que era Havia de ser cartaz De uma exposição que tive a pouco tempo Aqui em Coimbra Na Marceria de Arte Pop Story porque Este projeto São histórias E realidades contadas Ou seja É uma coisa antiga Contada no tempo atual Por isso é que resolvi chamar Pop Uma máscara que simboliza que é a serpente A serpente que é a mulher bonita É a serpente Porque Tem um dizer que diz assim Eu sou a serpente Claro que sou a serpente Como tens medo Como sou tão linda Sou tão linda Que Tentas com medo Quando não consegues encostar a mim Porque sou tão linda Por isso é que se diz que eu sou a serpente Que é uma máscara que simboliza a beleza E retratei assim Então usei esta máscara Desenhei esta máscara Num ecrã E tentei imprimi-la assim Com várias cores Que é para ele ficar tonalizado desta forma Até Até o meu gosto E este aqui é sem título É baseado na Aqueles riscos Aqueles Aqueles corações Ele tem riscos Tem corações Diferentes de uns aos outros Porque são figuras Que eu Que eu tento dialogar Até a nossa vida também Acabar por ser um diálogo Então Eu tentei fazer Inspirar-me Dos manuscritos africanos Como os africanos começaram a escrever Antes Mesmo antes Dos árabes começarem Entretanto Basear este tipo de alfabeto Usei estas formas Que é para poder fazer Essas figuras E são todas Como Havia símbolos Que falavam também Então Uso mais ou menos Essas coisas Por isso é que Há onde ver sempre algum símbolo É igual A uma outra obra que eu tenho Porque Às vezes Ou esse símbolo Quer dizer Uma coisa E a outra também Porque voltam a dizer Três coisas ao mesmo tempo Mas resolvi Fazê-lo sem título Porque também gosto Que as pessoas Interagem com as coisas E definirem também Que é assim que eu gosto Que a arte seja Agora Este Eu e o outro Eu Pretenço a uma parte do projeto Que ainda não foi Não foi apresentado Mas Posso já dizer Que é um medo Que nós temos Das pessoas que Conhecemos Ou não conhecemos E Podermos A dicotomia De podermos nos colocar No lugar do outro Ou E Observando ao mesmo tempo E pensar Então Se eu fosse ele Daquilo tudo Que eu estou a pensar sobre ele Se eu fosse ele Porque No fundo Esse outro Pode ser um de nós Ou Ou Nada de nós Nada de nós Mas pode ser também Um de nós E isto é baseado No projeto que fala Sobre a obra Do Oscar Ribas Sim O Oscar Ribas É um escritor Que fez O levantamento De etnográfico Dos povos angolanos As línguas Os costumes Tudo que se sabe Dos angolanos Hoje por aí Ao mundo fora Este senhor fez Um levantamento científico Mas tem uma curiosidade Este senhor Escreveu E fez esse trabalho todo Durante a vida Enquanto ele era cego E foi o senhor O cego Que eu conheço Que mais escreveu livros Era este senhor E que conseguiu fazer Esse trabalho Mesmo sendo cego Porque ele ficou cego Aos 17 anos Por isso é que Se alguém for a Angola Há de conhecer Fala-se muito O nome Oscar Ribas E tem a Universidade Oscar Ribas E tem ruas E avenidas Com o nome de Oscar Ribas Para... É... Este senhor E... E posso desde já mostrar E este levantamento etnográfico Está aqui A maior parte dele Neste livro De consulta Com estes tutores Isto É mais... É bom para consultar Porque assim Pode-se saber O... Conhecer melhor O povo angolano As regiões As suas línguas As suas tradições As culturas Os nomes E este... Eu... Eu... Eu chamo... É bom... É bom... É o nome que se dá As crianças Que... Tiveram no ventre da mãe Que teve... Uma... Uma... Uma gravidez... É... 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 es así que podíamos llamar y ahora este que es Quimpa Vita ¿Por qué Quimpa Vita? El proyecto todo en sí yo hablo de todo desde antes y después de la colonización porque Quimpa Vita fue una gran mujer como el proyecto también tiene historias de un femenino viajes de un femenino y estas viajes de un femenino también a tener Quimpa Vita a Quimpa Vita que fue una gran mujer a nivel mundial porque a través de esta mujer que se ficou que las mujeres tomaron, comenzaron a tomar el poder que es el reino del mundo, es Danzigamban y el reino del Congo a heredera era Quimpa Vita entretanto cuando tuvimos a recibir los colonos ellos querían saber porque si, todo esto que ustedes contaron nos comenzó aquí en África por qué comunimos Jesús no es de nuestra corte por qué comunimos Jesús tiene que ser de nuestra corte porque todo esto fue hecho aquí en África porque a gente sabe las historias bíblicas y todo todo es baseado siempre en África pero como científicamente sé también que hay una gran humanidad en África y basía en esas historias y alias que no son historias son las realidades que hubo que era el reino del Congo hubo un referendo para queimar esta mujer porque este o facto de ella questionar por qué que Jesús Cristo era a vosso cor como las mujeres no podían hablar mucho y cuanto más un hijo, una fila y a responder así unas visitas porque los portugueses estaban a ser considerados como una visita entonces creó-se un referendo porque se sentía una ofensa y el reino no quería no quería sentir sentirse un papel de ofender un ofentimiento entretanto se hizo un referendo entretanto el referendo el Sim ganó queimara Quimpa Vida y desde allí Quimpa Vida fue quemada y desde allí hubo una coligación entre el reino de Ndón y el reino de Bacón y así gobernaron juntos durante mucho tiempo entonces esta obra es como una homenaje a Quimpa Vida por eso que yo llamo Quimpa Vida y esta que es sobre a janela de la minera cubata y yo normalmente costumo decir que no nunca le do el título pero hay personas que que gustaron del texto que yo un texto que yo tengo sobre a janela de la minera cubata que está inserido en un proyecto de memoria de identidad y toda la gente gusta de llamarla así y yo llamo pero para mí ella no tiene título porque esta es una tela cargada con muchas vivencias un poco de experiencia de vida que tuve a calzada y este aquí es yo creo que no porque como muro no centro histórico de Coimbra y siempre que estoy al final del día no me lembro de ver una persona a sentirse bien a decir que está todo bien sólo me lo que se quiso a que se quise que no está bien tengo que trabajar porque no sé qué estas cosas todas como a que se quise a que se quise y estaremos bonitas, pero estar agarradas a la cultura, sea donde for, no están, y también no están agarradas a la modernidad o a alguna cosa de nuevo, pero simplemente no hacen nada, solo existen para estar preocupadas con su propia belleza. Es un termo un poco pejorativo, pero yo fui buscar este nombre, pejorativo para las mujeres, pero no para decir que esta mujer que hace mal a los otros, pero para decir que esta mujer también hace parte de la vivienda, de este diálogo de la vida que estamos aquí a abordar, porque también si no existiera, si la otra persona no podía mirar y decir, mira aquella de Andalunda, también no podía, pero todo esto hace parte del diálogo de la vida, pero o más o menos yo quis hacerla, en vez de ser aquella que no hace, no dice nada, o no hace nada y no dice nada a nadie, pero aquí quiero tratarla, que ella también hace, porque ella tiene que existir, para existir a los otros de Andalunda. Esta aquí es sin título, y quis hacer una fusión entre un material que casi no se utiliza, o sea, reciclar un material que casi no se utiliza, porque el efecto de él es para tapar las paredes, que es el MDF, pero como hago las serigrafías, yo hice una serigrafía con esta figura, y yo llamé-la a liberación de la mujer. ¿Por qué lo llamaste a la liberación de la mujer? Bueno, yo lo hice porque, a medida que vamos andando, vamos pensando en las cosas, como estaba con otra colega mi, en un atendido, y comenzamos a hablar de las mujeres, la libertad, la autonomía sobre las mujeres, y, por lo tanto, ella iba en su trabajo, yo también iba en mi trabajo, por lo tanto, yo comencé a pensar en la libertación de la mujer, y, por lo tanto, podemos libertar las mujeres, y yo así para ella, podemos libertar las mujeres. Entonces, comencé a hacer, como tenía una revista ya antiga, y como hablaba como es que a PIDE fazía, las mujeres, como es que se hacían los castigos que se aplicaban a las mujeres, por eso es que tiene, en esta colación aquí, es una foto de una imagen que fue grabada, creo que fue en la prisión de Caxias, o en la prisión de Caxias, yo no me acuerdo, o en la prisión de Peniche, que es donde metían las pernas aquí las mujeres para no fugir, y que cuando ellas estaban a ser castigadas, entonces, yo corté esto en una de esas revistas, entonces, yo decía a mi colega, vamos libertar las mujeres todas hoy. Gracias. 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 Gracias.